¿Cuál es su aspecto individual con relación a lo que hace el equipo? ¿Cómo ve su evolución como jugador? ¿O que cada vez está más consolidado en el puesto de titular por la banda izquierda? Yo creo que eso es lo que ha pasado. Creo que la confianza que me ha dado con relación es buena. No ha dado parte, no ha hecho uno. Tenemos que mejorar eso y yo creo que en los partidos he mostrado que iba corriendo para derrota. Segundo, en cara de lo que va a ser esta segunda etapa, ¿en qué correctivo tomar? Obviamente han llegado algunos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, también un defensa, pero quizás habrá más oportunidades en el tema de cómo atacar el equipo. Nosotros hemos estado haciendo unos brazos. Llegaron unos jugadores, son delanteros. Creo que nosotros hemos hecho unos partidos, lo único que nos han alcanzado ha sido los buenos. Segundo, como la banda de seguramente ya está mejor, Eras un volante en el Md, con el otro lado lateral, ¿estás poniendo ya más de bonito que no? Sí, yo creo que los partidos te van dando la confianza y bueno, te obliga a jugar mejor, ¿no? Ahora de este rival que viene en esta segunda etapa, ¿qué ha analizado? Bueno, creo que ya lo hemos enfrentado a ese rival, ya lo hemos enfrentado. Nosotros estamos trabajando en eso. Sabemos que la etapa comienza desde cero y sabemos que podemos comenzar con pie derecho. A nivel grupal, ¿cómo se encuentran? A nivel grupal, ¿cómo se encuentran? Porque están en una posición complicada, algo incómoda. ¿Cómo salir de esa posición desde el grupal y trasladarlo a los futbolistas? No, el grupo está unido. Sabemos que los resultados no se han dado. Eso no quiere decir que el grupo esté separado, lo contrario. Estaba más fuerte. Lo único que tenemos que ser consciente es que no estamos en una buena posición, pero la etapa comienza desde cero y vamos a hacer más de tres. Como usted dice, la etapa comienza desde cero, ¿pero qué objetivos se han puesto ya en esta parte del torneo? Bueno, tenemos como objetivo ganar los partidos. La única forma es salir a parte de baño, no de todos los partidos. ¿Se acuerdan que está también en la meta? Sí, fuimos a pelear el campeonato. Tenemos buen equipo para hacerlo. Vamos a hacer más puntos. Ya las cosas luego se nos van a hacer. Segundo, el rival de la Universidad Católica, ¿qué opinión le merece en todo lo relacionado al primer partido de la segunda etapa? Bueno, ya enfrentamos a la Católica. Es un gran equipo. Creo que quedó tercero en la primera etapa. Pero le podemos ganar. A partir de hoy, le podemos ganar si estamos a tratar de ser más puntos. ¿Cómo buscar esa regularidad que tanto ansían ustedes? Porque en este primer semestre no tuvieron la misma. De cara a la segunda etapa buscan salir de las últimas posiciones. ¿Cómo mantener esa regularidad? Yo creo que hemos hecho buenos partidos. Hemos hecho buenos partidos. Lo único que se nos ha girado un poco ha sido los goles. Hemos hecho unos partidos en Lega, Barcelona, incluso a Liga. Así que solamente no hace falta hacer los goles. Sí, hola, ¿cómo... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!